Hola gente, el momento ha llegado, les presentaré el elenco que tengo hasta ahora, de One Piece. Voy por el capítulo 79 y me he enamorado de la serie, de la historia, de los personajes, de la música y de casi todo. Así que como ya conozco también a los personajes, quise escoger a la tripulación de los sombreros de paja que han aparecido hasta ahora. En caso de que se haga una continuación del doblaje o un redoblaje desde cero, estas son las voces que yo les pondría. Bien, comencemos por Luffy. Como muchos por aquí en internet, al principio quise ponerle una mujer haciendo voz de niño. Y ya que la voz de Luffy en japonés también es la de Krillin, mi primera opción fue Rosy Aguirre, pero la verdad, no le quedaba. Y lo mismo pasó con las otras voces de mujer que hacían niños, como las voces de Bart Simpson, Marina Huerta y Claudia Mota. Entonces me fui por el lado psicológico y me dije, Luffy es un chico de 16 con cara de niño al que le acabo de pegar un estirón. ¿Tiene que tener voz adolescente al que le está cambiando la voz? Y entonces luego de pensar mucho, lo escuché. La interpretación de Emilio Treviño como ven días en el reboot de la franquicia. Y dije, esa, esa es la voz de Luffy. De acuerdo, me gusta mucho salpicar. ¿Qué más se puede hacer con el agua? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Este niño es el mejor! No pueden conmigo porque soy súper. Y bien, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué lo necesito cuando tengo la ventuición? Ese pequeño sentimiento en mi interior que nunca se equivoca. Para Nami pensé en una voz que se rompiera igual a la japonesa, y además tuviera este tono particular mandón y a la vez sensual. Entonces pensé... Él sacó bien. Por supuesto que no. Tu trabajo es tan difícil. Lo digo en serio. No sé cómo mantienes todos los pedidos en orden. ¡Qué mal! ¡Ay! Hubo un error. ¡Ay! Al menos podrías decir disculpe. Muy bien. Yo reto a que se ponga un vestido largo y muchos moños. Para Zoro quería una voz con carisma, desafiante, y con esa voz raspada con tintes tropicales que te hace pensar en el mar que caracteriza a lo original. No podía encontrar una voz así por más que buscar hasta que vi... Moana. Y enseguida mi mente dijo... ¡Oye! Ese tipo sería perfecto para Zoro. Lo sé, ¿verdad? Beto Castillo. Debe ser Zoro. Felicidades por no morir ahí, niñita. Eso fue una sorpresa. Pero no pienso regresar esa piedra. Si quieres ir a Tefiti, tienes que cruzar todo un océano de maldad. Sin mencionar a Teca. ¿El monstruo de lava? ¿Has vencido antes a un monstruo? Para Usopp, escogí una voz que pudiera llegar a ser tan aguda como la original. Y además, que pudiera gritar tanto como la original. Tengo que hacer algo para atraerlo. ¡No puedo soportarlo más! ¡Vaya, chula, chula! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Eso es lo que tienes! ¡Deja de mostrarte lo que hay dentro de un bolso real! ¡Tengo algo más que mostrarte! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Es lo que diría si yo tuviera ojos! Y por último, pero no menos importante, Sanji. El último en unirse a la tripulación de Luffy hasta el momento. Para él quise una voz elegante y juvenil que estuviera dentro del rango de la original. Por mi mente se barajaron Sergio Bonilla, José Gilberto Vilchis. Pero al final me decidí por Arturo Mercado Jr. ¡Fue bueno verte de nuevo! ¡Nos vemos, Karim! ¡Parto a otra aventura por el mundo! ¡Deseame suerte! Y bueno gente, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado y que hayan compartido mi punto de vista con respecto a estas voces. Y bueno, si no les gustó, pues ya saben que pueden poner aquí en los comentarios sus opiniones. Y a quienes ustedes le pondrían cada personaje de One Piece. Bueno, si se toman el tiempo. Digo, a mí me tomó algo de tiempo para poder hacer cada uno de estos personajes. Y bueno, sin más nada que decir. Les agradezco muchísimo por su visita, por ver este video. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Adiós!